Al conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, Marco Jaramillo, periodista local, mencionó que a lo largo de los años ha mejorado la oportunidad de que los comunicadores zacatecanos transmitan la información a la sociedad. Pues la libertad de expresión para algo muy importante para los trabajadores de los medios de comunicación, que nos la vamos ganando año con año, las nuevas generaciones van llegando y esperemos ojalá un día entender lo que es la libertad de expresión. Se ha cambiado, se ha cambiado en algunas formas de expresarse, eso lo comenta. Cada gobierno tiene su sistema informativo, su sistema de guiar a la prensa escrita. O sea, más que nada es eso, ¿no? Fue como que falta el puchoncito de la verdadera libertad de expresión, que dejen de aventarte libremente a lo que siente el periodista, la investigación periodística. O sea, más que nada debe ser eso, ¿no? O sea, adiestramos al modo de la investigación para hacerla verdaderamente libertad de expresión. El periodista aseguró que el gremio está unido en la actualidad, gracias al trabajo cotidiano, algunas reuniones de trabajo y convivios que se realizan ocasionalmente. Sí, 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 pues son las nuevas generaciones, llegan chavos de nueva generación y la obligación de nosotros los que tenemos un poquito más de tiempo en esto es arroparnos, arroparnos con los nuevos chavos de la nueva generación, ¿verdad? Para un futuro más venidero, más de convivencia, más que nada, porque esto, el medio de los periodistas, debemos ser eso, vernos como amigos, como compadres, como hermanos, como, ¿por qué? Porque es la brecha de diaria, 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 ¿verdad? La convivencia es lo importante para, yo lo veo y lo siento así de esta manera. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.